Seguramente muchos de ustedes deben buscar las figuritas para poder completar el álbum del Mundial. Y quien también está buscando figuritas para completar el álbum del Mundial, ¿saben quién es? ¿Quién? El hijo de Messi, Mateo, que se volvió loco porque le tocó la figurita de Messi, chicos. A Messi le tocó Messi. Pero si Messi no lo puede llamar a Panini para que le dé figuritas. Imagínate si vamos a conseguir figuritas del resto de los mortales. No tiene gracia si vas a usar el poder para que el niño tenga la figurita del papá. Lo interesante es que vaya al kiosco, compre la figurita, abra el paquete y se encuentre con la sorpresa de que le salió o no le salió la figurita más difícil. ¿Cuántos paquetes tuvo que comprar para que le tocara a Messi? Bueno, ese es otro tema. Digo, problemas económicos no creo que tengan para poder comprar la cantidad de paquetes de figuritas que quieran. Y en los kioscos de París no hay el problema que tenemos en los kioscos de Argentina. Que acá no se consigue. Bueno, ya te cobran en euros, chicos. ¿En serio? ¿Usted está contando el álbum? Sí, sí, está complicado. ¿Sí? No hay figuritas en todas las dos horas. Sergio Sola también está completando el álbum. Estamos completando el álbum y no hay. Escuchame, el último día... La novenida no la veo completada. El último día que salí con mi sobrino de recorrida para ver si le conseguía figuritas, pasamos por cinco supermercados. Claro. En serio te digo, re difícil. Y aparte lo comentó un especialista esta mañana también en la radio, la presión para los padres porque te viene y te dicen, y te obliga a recorrerte todo Mendoza. Claro. Hay algunos que venden el álbum completo, pero eso tiene otro precio. No, bueno. Pero qué gracia tiene si te venden el álbum ya hecho. Escuchame, pero... Chicos, no tiene sentido. Se ha transformado en un tema de familia. Sí, obvio, claro. Toda la familia atrás de los paquetes de figuritas. Algunos están vendiendo por figuritas también. Otros te abren el paquete y te venden las figuritas que vos querés. Pero bueno, hay todo un mercado en la provincia y en el país por la falta de figuritas. Perdón. Y nos apunta también la producción, que me parece interesante. Es decir, cómo la gente hace intercambio de figuritas ya en lugares que están prefijados. Históricamente pasa eso. Lo que pasa es que lo que está costando ahora es comprar figuritas. Entonces, si podés intercambiar, es un buen trueque. Un buen trueque para ir llenando el álbum. Una buena solución. Para ir bajando la ansiedad de los niños. Lo que se dice es que la figurita de Messi no sería tan difícil de conseguir. Y aumentó el precio del paquete. 150 al valor oficial. ¿Y ahora? 180 en algunos lugares. 200. Y alguno, al no haber, te cobran hasta un poquito más de 200. Bueno, pero... El paquete. Pero esa es la lógica del mercado. Digo, ante la escasez, el valor va subiendo. Está bien, pero tampoco podés pagar 300 pesos un paquete de 5 figuritas porque... A ver, al margen de la oferta y la demanda porque mucha gente no lo puede pagar. Ahora, qué locura comprar dos paquetes de figuritas y gastarte 500 pesos, ¿no? Bueno, la buena noticia la tiene Mateo, chicos, que consiguió la figurita difícil. La familia está feliz. Que tiene al papá en casa, pero también tiene la figurita de Messi.